¿Qué es la Fuerza Regional? Ni en la provincia ni en el distrito, ni en ninguno de los distritos a nivel de la provincia. Pero en cuanto a algunos quizás partidarios o afiliados al partido que quieren apoyar esta revocatoria, ¿están libres? Lo que se ha acordado es dejar a la militancia en libertad de poder suscribir los planillones si lo quisieran, pero no es un acuerdo del partido, o sea, el partido ya tomó una posición y creemos que se tiene que respetar. Ahora, hay posiciones, por ejemplo, como le dije la vez pasada, hay algunos que son militantes y otros que son simpatizantes, o sea, para nosotros nos interesa la militancia, la militancia que se ha reunido sabe perfectamente que no va a sumarse a la recolección de firmas, pero sí, como le digo, están en libertad de poderla suscribir si lo desean, Entonces, ese es el acuerdo que se ha tomado tanto en Guaral como en Chancay. Regidor, ¿con qué objetivos se hace? Porque si bien ustedes son oposición, todos esperaban que quizás ustedes apoyen esta revocatoria. No, creo que no es que queramos no apoyar, sino que creemos que las revocatorias, si bien hace el control ciudadano, también tenemos que ver en qué momentos se tienen que dar, y ahora nosotros creemos que todavía no es el momento de participar, entonces, por eso ustedes ven que hasta los regidores de fuerza regional están siendo revocados, entonces nosotros no tenemos ningún problema en aceptar lo que la población decida, pero como movimiento tenemos una posición que creemos que tenemos que adoptarla, no sería ético de que quienes están participando o son elegidos por fuerza regional, seamos los mismos fuerza regional que tengamos que hacernos una revocatoria, entonces yo creo que no es dable, ¿no? Cuando si nosotros hubiésemos querido participar de un proceso de revocatoria, no tenganlo por seguro de que no hubiésemos dudado nosotros en comprar el kit electoral, porque creo que siempre lo hemos demostrado, hemos sido abiertos a todos los procesos que la población siempre les ha interesado, ¿no? Pero si en este caso lo está haciendo una organización civil, ¿no? y que por supuesto está en su legítimo derecho, la respetamos y creo que no tenemos ningún problema a someternos al veredicto de la población. ¡Gracias!